Hola amigos de Machine Black One, hoy me gustaría mucho contarles de este quarter que no es muy conocido por ser una moneda muy antigua, ya que el primer año de acuñación de esta moneda fue en el año de 1916, hasta su último año de acuñación que fue el año de 1930, con excepción del año de 1922 que no fueron acuñadas estas monedas. Estas monedas son conocidas con el nombre de Standing Liberty Quarter y son monedas de plata, la moneda que se puede ver en la imagen es una moneda de 25 centavos de dólar o quarter del año de 1919. Letra S, es letra S porque es de la casa de la moneda de San Francisco, 1919 letra S. Dependiendo mucho, pero realmente mucho, de su estado de conservación, esta moneda tiene un precio desde los 87 dólares hasta 2.600 dólares en una subasta, dependiendo mucho de su estado de conservación que no es circulada y en un perfecto estado. Puede notarse en la parte de adelante de la moneda la palabra Liberty y debajo la representación de la libertad caminando a través de una puerta, sosteniendo un escudo con el brazo izquierdo y una rama de olivo en el brazo derecho, planqueada por las palabras INGOT del lado izquierdo y del lado derecho las palabras WE TRUST. De este lado de la moneda puede verse una pequeña letra M, esta letra M es una inicial de Hermon McNair, fue uno de los diseñadores de esta moneda, sus características son, tiene un peso de 6.25 gramos, un diámetro de 24.3 milímetros, esta moneda es una fusión de un 90% de plata y un 10% de cobra, una moneda muy interesante y realmente muy extraordinaria, moneda Standing Liberty Quarter, año 1919, letra S, con un valor de 87 dólares hasta los 2.600 dólares, dependiendo mucho de su estado de conservación, que sea muy bueno y que no esté circulada la moneda, sobre todo esos 2.600 dólares se alcanzan vendiéndola a través de una subasta. Muchísimas gracias amigos por ver el video, toda moneda tiene un valor, nos vemos en la próxima, yo soy Machine Black One.